Hola y bienvenidos fans del BGames, soy el BGames, estamos aquí en Resident Evil 7, episodio 2, esta es la, no os voy a mentir, esta es la tercera vez que grabo este episodio, vale, la primera vez llegué lejísimos, pero pasaba que se ve todo super mega mal, la segunda vez lo intenté bajando la calidad y sigue habiendo un momento en que los FPS bajaban a 20, 30, 10 y era imposible y la tercera vez he hecho, no, la tercera, si, la tercera vez he hecho eso, pero subiendo un poco la calidad y quitando la webcam y ahora por fin tenemos una calidad media, la cual no se ve bastante mal y he quitado la webcam, ¿por qué? porque parece ser que por algún motivo OBS se muere cuando tiene que procesar una webcam pasando a croma y a la vez una grabación, estas cosas no ocurren con los directos, pero si ocurre con esto, yo me da igual, he quitado la webcam y espero por favor poder pasarme esta parte me la he pasado ya entera, vale, al menos una hora de, una hora de juego lo tengo ya hecho, así que vamos a ir bastante rápido, no voy a fingir que no se lo que va a pasar vale, os he dicho, entonces vamos a ir rapiditos porque estoy cansado de esta parte, pero las cosas como son entonces hay que venir aquí miramos que no podemos abrir esto vamos a mirar las fotos no se quien es pero vaya cara de imbécil, lo cual, mira, Lucas, febrero de 2013 Jack y Marguerite, 25 aniversario de boda, se le ve feliz encabezón bueno, pues nada, eso y nada, y esto está ahí, debe de ser también mis comentarios quizás se vean un poco forzados a la hora de tal o sea, forzados no porque ya confieso que me lo ha pasado, esta parte no al menos yo no tendré que ponerle croma cuando vaya a jugar esto no lo entiende, tengo que salir de aquí cálmese no me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme bien, déjeme decirle algo, la situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿está de broma? como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos y no puedo descartar que un extraño, usted, esté implicado vale, le contaré lo que sé es que cuando es la tercera vez que ves esto no es tan gracioso cuarta, cuarta vez o sea, se ve bien, tío solamente si le veo el croma, si no llego a poner el croma viese bien, pero sin croma es que no le veo mucho sentido, da igual tampoco me voy a, tampoco creo que me vaya a asustar y si me asusto, ya me ya me ocuparé de gritar estoy espantado, estoy curado de espanto con los juegos de, con las películas de miedo que veo vamos a usar aquí la ganzúa para pillar lo que sale de aquí la ganzúa sirve para esto, para pillar ítems garaje lo de cuchillo es una completa, o sea, no sé vale una completa son normalidad eh, jaja y ahora por favor mirad esta escena que es oro del cine de mierda a estas horas tío, dios esto lo vamos a hacer bastante rápido pillamos la pistola pillamos las llaves vamos al coche intentamos conducir pues no te voy a mentir es la primera vez que consigo acelerar hasta ahora siempre ya me me pillaba esto es nuevo no sabía que podía supongo que si lo sabes si lo haces rápido pues es la primera vez que hago esto increíble como es algo pero bueno esto es nuevo pero bueno que hago frena pero frena what? he muerto? oh my god o sea cambian las cosas que ha sido muy raro claro yo hasta ahora lo que pasaba es que no había pistola oh yo hasta ahora lo que pasaba lo que pasaba ah, vale, vale pero ahora lo que pasa es que vale hasta ahora lo que pasaba es que él te pillaba el coche y tenías un combate contra él en el coche pero como he pillado yo el coche antes de que él estuviese listo anda pues que curioso pues que curioso o sea hasta ahora lo que pasaba lo que siempre hacía era que pillaba la pistola luego daba un par de vueltas pillaba las llaves por ejemplo una vez me equivoqué y no pillé la llave bien pillas la llave y luego te vale así todo pillas la llave y entonces te te metes en el coche pero como lo tienes por ahí dando vueltas acto seguido lo que pasa es que te coge y se mete ahí en el coche y entonces tienes un combate contra el coche que es simplemente ir a su lado haciéndole así pero como yo he llegado antes esta vez como ya sabía lo que tenía que hacer y he llegado antes le he podido atropellar nunca lo había hecho esto sí esto es igual y la parte que le disparas eso es igual todo eso es igual pero oye o sea está curioso que si te lo sabes si haces las cosas distintas también supongo porque si si te mata una vez y lo vuelves a hacer ya sabes donde está entonces no las siguientes veces o sea mejor está para que te mate una vez y luego las siguientes veces ya lo vas a hacer más rápido pues mira aquí ha tenido su puntito fíjate tú aquí ha tenido su puntito nada vámonos aquí he dicho como ya sé cómo se hace esto vamos a ir bastante prestos y veloces al menos hasta que lleguemos a cierto punto en el cual ya no ya me quedé pero no sé si me dará para llegar en este mismo episodio no sé a ver evidentemente sí pero no sé si seguiré mucho más ya veremos ya veremos vale ahí están los cabezones que dicen disparame disparame entonces encontramos los cabezones estos en vez de dispararles le metes un cuchillazo y se acabó pólvora una moneda antigua que tenemos dos ya y el teléfono pues aquí ya me estaba yendo fatal ahora va 60 clavados y ya está no me puede no me puede explicar más me tiene que dejar así en incógnita y no decirme que hacen falta tres cabezas de cerebro vale aquí nada esto está cerrado esto lo puedes coger pero no de momento no le veo para qué porque no si lo comprobas no hay nada más de 20 desaparecidos en dos años el capitán Howell de la policía estatal ha comunicado a los medios que han comunizado a búsqueda de Helen Mirkiff una estudiante universitaria que alineó el norte que se encontraba a viaje por Luisana no se tienen noticias de la noche del día 21 en los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Luisana la mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos empieza que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha que existe una colección entre ellos autoridades plenamente específicamente relaciones habitantes del lugar como incremento del número de agentes 2016 16 eso va a partir la cosa hasta en que las últimas fotos cazador del cielo una pintura de la cazadora de los cielos es un perro mirando arriba y ladrando no se ve ahí apenas el este de la guila vale aquí está la escopeta no la podemos pegar todavía esa puerta está cerrada aquí creo que no había nada sí una foto de Evelyn 2 de mayo de 2014 aquí está la anciana que la vamos a ver varias veces a lo largo de este juego porque cambia de sitio a lo mejor es el hobby del padre sí porque ahí también hay un montón de libros y cosas de béisbol ahí está la madre Margarit que vamos a pasar un poco de ella aquí hace falta una ganzúa pasamos de ella la puedes mirar pero no tiene nada más más fluido químico papeles que no pone nada en un principio vale pero antes de esto hay que hacer otra cosa lo he dicho como ya me lo sé voy a ir rápido es al menos en este episodio vamos a ir rapidito ya me lo he comido tres o cuatro veces no tengo por qué Margarit salga el hippie de mierda y cogimos el salón y batelo ahora era de procesado otra manera antigua otro gaguezudo qué juego de mesa qué guapo es una casa americana una escopeta en esta situación mía ah mía pues te dice lo que esto es que no lo vi anda hasta más tarde pero en su momento no lo vi esa es la escopeta estorbeada vale pólvora cabeza cabeza de perro azul de momento el inventario puedo pillar de todo porque se destaquean los objetos algunos 2 de octubre así que se hace con la tormenta la única vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años me rompí la espalda supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventajas y apuntar al tejado a lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre finalmente he conseguido tener el agua la casa está bien pero la antigua ha sucedido muchos daños Lucas está dando el coñazo con ese barco enorme y se ha estancado el pantano siempre está en su mejor forma la parroquia iré a verlo mañana aquí no hay nada y esta parte es un poco un asco pero supongo que ¿en serio? ah pues no puedo fíjate tú a ver podemos hacer dos de estos ya así cinta de vídeo y esta parte es un verdadero coñazo y me pareció absurdísima pero muy absurda muy absurda o sea a niveles incomprensibles Mia Ethan por favor mira esto se supone que es mía hace unas horas no puedo esperar mucho de ti maldito inútil y ahora veis las dos manos las veis ¿verdad? veis la cámara veis las dos manos ¿me puede explicar alguien esta mierda? ¿por qué Mia sostiene la cámara con la mirada? ah es verdad esta puerta se cerraba es una esta para que esa no la había esa no la había visto a la niña esa ya vienes aquí se abre esa puerta lo he dicho ya lo he hecho así que lo vamos a hacer rapidito pero pero jolín esta parte es tontería porque tienes las dos manos o sea las tienes libres no estás grabando con nada además ya veré ya lo diré ya lo diré pero en qué momento Mia consigue uy perdón no solo grabar esto sino además sacar la cinta procesar el carrete y meter y meter la cinta en el o sea en todo caso en todo caso si quieres lo que puedes hacer esto no te deja ahora no es el momento esto te enseña que esto está aquí sea lo que sea si lo que quieres hacer es esto puedes hacer que simplemente Izan encuentre la cámara de vídeo con el archivo pero es que lo que hace es que te pone una cinta pero cómo va a haber una cinta con el título y todo es que con el título de la película le da tiempo a procesarla ahora veis cómo no le puede dar tiempo a procesarla espera me suele un poco el volumen un trío esta parte me pareció ridiculísima sobre todo por eso por lo de que no estás grabando con nada es una parte lenta la señora esta va a estar un rato así no sé a nivel o sea ya veremos ya comentaré cosas sobre el juego cuando me lo termine lo que hace bien y lo que hace mal lo que creo que hace bien y lo que creo que hace mal de momento a nivel de historia está siendo estúpido a nivel el 6 lo cual en cierto modo me evita quejarme porque todos los o sea los argumentos de los 60V siempre han sido estúpidos pero jolín como este intenta ser tan realista y tanta inmersión en el miedo de esta familia que hagan tonterías así que es como en el cine de terror que en el cine de terror realmente creo que depende de ahí creo que también soy muy duro con lo de los teletransportes creo que es el teletransporte de Jack o sea en el cine de terror los enemigos se teletransportan de hecho es una en Scream en Scream es parte de las reglas del Slasher que los enemigos se tienen que que los malos se tienen que teletransportar y que no que los malos tienen que teletransportarse y ser inmortales si si los malos tienen que teletransportarse y ser inmortales entonces supongo que en cierta manera para hacer un videojuego Slasher perfecto en ese sentido imitaron eso pero pero eso conlleva cosas incoherentes también como la que vamos a ver aquí que es eso los teletransportes de los de los enemigos si acabo el teletransporte no es más que un recurso para decir no lo has visto venir y es implacable la historia la historia no me he coscao creo que tiene algo relacionado con la niña esa y con ese regalo del que hablan más adelante en un texto también lo dicen que como un regalo un don supongo que lo que les hace inmortales pero locos te queremos es que no lo ves abrázanos hay muchos enemas por resolver y no me estás prestando atención no 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 ni se te ocurra enterar su parte de la culpa por ahí no hay salida señorita si de hecho es que no la hay es bastante horrible porque aquí te cierra y ahora vuelves para atrás y está todo oscuro y por donde has venido no existe ya no es un sitio ya no hay ningún ya no hay un sitio te ha hecho un tp o lo que sea ah vale es verdad tenéis que ver la foto y se apaga susto entonces entonces tuvo que ser margarit la que cogió en la cámara de vídeo la procesó sacó una cinta y la puso de título para izan tuvo que ser margarit no hay otra explicación no hay otra explicación pues eso son las cosas de coherencia que chocan puedo creerme que un tío se pegue un tiro y se regenere y que siga vivo en la cabeza y tal o que se queme y siga vivo pero no puedo creerme que esta cinta esté aquí ¿qué te han hecho mía? ¿puedo dejarla? ¿puedo soltar esto? ¿no? es que entonces no voy a tener inventario para lo que viene ahora necesito inventario me voy a tener que curar ah no sí que tengo un hueco vale fuck lo acabo de gastar y no me queda químico vale si me hace falta me curo sobre todo vamos a mirar bien una antigua porque quiero pillarlo todo pistola que sistema más raro ¿no? está todo de madera no te es un despacio vale esto es un cartucho de escopeta ¿no? si es un montón de no quiero ni saberlo es la hostia te aseguro que es mejor que morir el que ahora es que tiene o sea tiene ese el rollo es láser del que hablo es que no está mal o sea mola bastante pero como le llamas Resident Evil porque tiene que vender copias y tal bueno aquí también pasa una cosa que en su momento me ha dado un susto en su momento me asusto estás perdiendo el tiempo eres mío vale ven hay que despistarle pero y esto no lo he despistado o si si veremos si puedo hacer esto es que le he despistado toma ahí vas vale montamos la la águila fuck pasa que esto es como un poco aleatorio o sea así por suerte te deja cierto margen el sky hunter eso se queda ahí construyo esto probablemente Spencer o sea Trevor el mismo tío que construye todo ojalá me lo expliquen ojalá en algún momento me expliquen por qué esta casa tiene estas estas cosas super absurdas estos estos estas incoherencias vale producto químico aquí hace falta la llave del cuervo una cosita en serio como voy no todavía no ah claro porque me ha hecho el entonces me sonaba una zona segura cerca de aquí si hay una zona segura podemos volver aquí no esta no es zona segura a ver me sonaba una zona segura cerca de aquí oh Dios mío a ver ahora hacemos esto quiero hacer una segura primero vale ahí está aquí no avance mucho más me quedé como entre muchas comillas más o menos por aquí y como ya hemos estado un poco tiempo vamos a poder avanzar un montón vale ahora sí vamos a guardar esta basura vamos a guardar esta basura de momento podría haber colocado ya la cabeza vamos a guardar esta basura no vamos a guardar nada de esto vamos a guardar esta basura que de momento no nos hace falta y esto nos puede sacar de un apuro en el caso que necesitemos agujero de inventario así que lo vamos a a guardar también que da coutney esos cerdos me están buscando pero mejor esta oportunidad es capaz ahí tienes que encontrar si vives conforme la cabeza de perro viene a las disecciones subterránea consigue las únicas formas ahí de aquí me siento raro es esa porquería que me obligan a comer si voy a morir al menos me gustaría luchar hasta el final voy a hacerme con una escopeta que viene a salir que van a pagar por lo que he hecho tienes que ir de aquí te quiero coutney besos travis vale falta una ganzúa que no tenemos pistola vale ahora vamos por ahí abajo esto es la puerta del escorpión que de momento está cerrada aquí estaba el bicho que no lo he visto porque quería pasar corriendo vuelve a aparecer o ya no lo he eliminado por venir aquí por pasar corriendo ha desaparecido deben ser las víctimas ah si esta caja tan útil no tiene nada antigua pólvora hay un montón de objetos que están como escondidos o sea que investigar tiene una un valor diría que lo he dibujado a un niño mía 14 de junio marido y mujer de vacaciones el marido fue un éxito es el número 12 pero es que esa mujer no lo fue así que nos desalamos de ella 7 de julio 3 colegiales están todas podrías lucas es un idiota 13 de agosto vagabundo es el número 13 y se ve un bicho de estos los transformaban bueno aquí hace falta una ganzúa que no tenemos ganzúas hay poquísimas también te digo vale aquí está esto sigo los estimulantes que te consiguen o sea valen para encontrar objetos los usas y por algún motivo a tu alrededor ves todos los ítems que hay no lo voy a usar de momento porque tampoco hace falta de momento solo sabemos que está eso ahí y además te lo marca no creo que aquí haya nada ese cuadro es real ¿no? me suena mucho vale voy a guardar por si acaso tener un punto de guardar aquí está bien voy a hacer nuevos datos como siempre porque puede pasar cualquier cosa a estas alturas no me no descarto que de pronto el vídeo vuelva a morir no lo sé creo que iba bien tío en qué mal momento dije voy a poner la webcam nunca pensé que fuese a ir mal no tenía por qué vale esta parte también la podemos hacer un poco rápida lo he dicho esta ya la sufrí un montón ya lo pasé muy mal mucho rato no sabiendo qué tenía que hacer vale le disparas a la cabeza se mueren ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? cuando hay más de uno cuando hay uno bien cuando hay más de uno mal tiene la cabeza grande pero jolín es un problema a veces pasa que ahora tengo muchísima más vida que la que traía las otras veces Lucas he cogido el tipo que se empeñaba en escapar lo he encerrado en el encendador de la izquierda del todo para que no vuelva a hacerlo sácalo cuando esté listo sabes cómo hay un encendador ¿no? acúrate tres A y una huella algo que quieras con su chica este es el que el 3 A y una huella el de esos están todos vacíos creo mira hay una man William Sound ¿por qué les ponían el nombre? está mal ahí es donde les convertían supongo los ponían aquí para para convertirlos en en esas cosas estas por orden aquí tengo un montón de curaciones aquí llegué casi sin curaciones vale vale esta zona que yo esto no lo sabía sin la escopeta es casi imposible pero aquí te dan la llave del escorpión ¿en serio? jolín eh vamos a hacer una media curación espero haber usado la pequeñita me llevo la ganzúa me llevo la hierba bueno a ver esta foto misteriosa que vamos a examinar a ver si me la puedo quitar luego he escondido algo muy interesante aquí a ver si la encuentras vale y es una chimenea que esta chimenea creo que es la que en la que tirabas de la cadenita y tal pero bueno saber esto está bien saberlo que tenemos una chimenea como no tengo la foto voy a hacer una cosa increíble que no se ha hecho nunca en los videojuegos voy a hacer una foto a la pantalla bueno no si me pongo la cámara mía no a ver un momento o si no puedo mirar el video y ya está pero bueno clic así tengo esta zona y si puedo eliminar esta foto y pillar la hierba no tengo espacio tío porque no he gastado nada es que en toda la parte de antes es que por el lag y por pitos y flautas perdía un montón de vida y de cosas mira ah con la aquí se hace giro rápido bueno vale pues ahora hay que ir a por la escopeta me gustaría llevarme esto pero no puedo también me gustaría llevarme eso pero no puedo ¿se queda en el mapa? no no se queda en el mapa voy a pasar a ti uy que susto no me acordaba ese da igual porque no no aparecen o sea no subirán mucho vale vamos a abrir esto atención de pistola no vale para mucho las ganzúas también te digo o sea las cosas que encuentras a no ser que sean sitios super buenos vale eh voy a guardar la pólvora espera un momento se puede combinar espera un momento como con que puedo combinar esto me voy a hacer mejora de pistola ah puedo hacer mejora de pistola pues me gusta pues me gusta me gusta mucho la mojada de pistola es mucho más tocha no sabía que podía hacer esto me gusta me gusta me gusta podemos dejar el cuchillo tampoco sé si lo voy a usar mucho sobre todo porque ahora vamos a por la escopeta bueno es el agazo pero son momentáneos ahora al menos ahora son cosa rápida ah vale como no tengo el cuchillo creo que por eso ha salido esta escena vale si cambio con la G se cambia la a las balas buenas la de ves enorme mírala vale esto nos lleva aquí podría haber pillado la cabeza de perro y ahora nos vamos a por la escopeta mira ya no está la abuela que antes estaba ahí hola Jack si Jack me da lag pero es el juego esta vez bueno hemos ido entre comillas rápidos no es esto sala segura no creo querida señora Baker como está en cuenta últimamente he pasado bastante tiempo desde su última revisión le escribo para comunicarle que terminaba de analizar sus heredas esas áreas oscuras en su cráneo esas estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de mo las comunicaciones o los ruidos que hice oír pueden estar relacionadas con su desarrollo si los síntomas se ven a un parásito fúngico debe ser eliminado cuanto antes no hay que asustarle pero estoy muy preocupado por su salud por favor venga al hospital tan pronto como lees esta carta como médico suyo le recomiendo que nos deje realizar más pruebas Crawford Lang hospital general de Dublin hijo de puta no va a ser zona segura esta verdad en serio fuck ah que ocupa dos oh espera escopeta rota estoy cansado de persiguir por el parte de todos esos imbéciles pues me voy a dejar uno de nuestros invitados escape esconde la cabeza de perro para que no puedan salir escondas el reloj del abuelo en la sala de estar libro en la sala del recreo la sala de disección y el sótano no puedes esconderte de mi a ver verdad no tengas miedo espera yo quiero las buenas jolín hasta luego que manera de gastar balas también te voy a decir corre más eh corre rápido el cabrito pero yo soy más rápido ahora está volviendo a haber bajones y estoy empezando a tener miedo porque ahora ya sí que no no sé bueno a ver va mejor pero eh no no claro yo quiero la escopeta voy a poder fuck no sé no sé dónde está a ver no está tan lejos esto pues mira me alegro de llevar muchos objetos tío no sé bien ¿no? significa abundancia y la abundancia es buena a ver si realmente da igual si ahora voy a volver a por ellos pero mira me lo voy a llevar ya no sé chico si da igual es pillarla y pillar lo otro pues que a lo mejor está aquí ahora no tío que no voy a poder así sí que he podido esto es igual al no sé dónde está vale pues la escopeta es como entre muchísimas comillas necesaria porque en la parte de abajo hay una zona en la que hay un montón de bichos de estos negros y y sin ello no hacen nada llevamos 39 minutos a estas alturas en el juego yo llevaba ya una hora y 20 o así vale entonces bastante bien vale me voy a llevar esto pues si tengo que usar uno y el medicamento fuerte de momento no creo que voy bien de medicamentos vamos a guardar en unos nuevos datos como siempre nuevos datos siempre no vaya a salir todo mal y a la medida que lo posible voy a utilizar las balas normales bueno se tercie escopeta escopeta vale 3 vale podemos pillar las cosas que había por aquí también no se comen muchas balas no había nada más vale esto estaba cerrado vale no por ahí me voy a poner las reforzadas ya o no todavía podemos llevarnos un uno por delante con las normales vale esto es una fastidia porque es verdad aparecían dos au ¡Jolín! ¿En serio? ¿Tanto me ha quitado? Si los he gastado la otra de la escopeta A ver, podemos hacer más de esto Aquí es donde es una fantasía Aquí es donde hay un montón de enemigos Pero bueno, que está vivo ¡Jolín! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! La cantidad de balas que he gastado Y sigo tocadísimo Me tengo que curar No puede ser esto, 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 esto Esto es inaudito, ¿eh? Yo es que pensaba que era un tiro o un muerto Sí, un tiro o un muerto Jolín, pues no sé por qué Esto ha salido tan mal Esto va a ir a apagar Esto va a ir a apagar, ¿no? Está cerrado Jolín, pues ese se me ha comido Una cantidad de balas Sí, iba de sobra Y ahora voy fatal Oye, ¿qué tengo que hacer aquí? Pero bueno Pero bueno Me quedan más salas del cuervo Que no haya visto No, ¿verdad? Y esto estaba cerrado O esto es del cuervo Pues debe ser Porque aquí no puedo hacer nada Qué mierda Espero cuando vuelva No haya nadie aquí Esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho Pues Uy, pues yo pensaba Que aquí abajo habría algo Es que nunca llegué A pasar a esta gente Siempre me mataron Ya veis por qué O sea, eran tres A tres con una pistola normal Otros pasas Eso ni de coñísima No sabía que podía hacer balas reforzadas No tenía escopeta todavía Voy a suponer Que esta también Que la de aquí arriba También es llave del escorpión Porque si no No puedo hacer nada más ¿Esta es del escorpión? No Es de la serpiente Pero bueno Entonces me falta algo Me falta algo, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me queda? Tengo Un péndulo Nada más ¡Hala! Los FPS Pero bueno, tío Es por Jack Es porque el juego está pensando Dónde meter a Jack ¿El cuarto de los niños? No Serpiente No hemos visto más Más del cuervo, ¿verdad? Provisiones Pero es No, eso no es un escorpión Es que yo tengo No, el cuervo no Yo tengo el escorpión Tiene que ser algo relacionado Con los cadáveres Del crematorio El crematorio Es el único sitio Donde hemos sido Que no había nada ¿Qué? ¿Algo? No Pensaba que era un cabezón Y es que Ya ves del escorpión Es que no No sé Tiene que ser el crematorio O en la sala de generadores Me he dejado algo Tiene que ser ahí abajo Por si acaso Porque esto está cerrado Tres Ah Y una huella Ah, espérate Ah, espérate Cierra Un momento A lo mejor es algo Del orden en el que abrirlos Porque esto tiene una huella Chaun Y este era Tamara ¿Puede ser? Pero entonces ¿Cuál es el tres? Un, dos, tres A Y una huella No Yo creo el tres era este ¿No? Tres A Y una huella No lo sé Me lo estoy inventando No tengo ni idea Tres A Y una huella No sé si es una cosa de aquí O de No sé, tío Voy a ir a los generadores Pero bueno Qué susto No hay nada Que pueda tocar ¿Verdad? No Tío, no lo pillo Esta es serpiente Esta es la de secciones Es que tiene que ser Lo de tres Hay una huella Aquí no hay nada Esto es para abrir Aquello Tiene que ser Ahí tiene que haber algo Que me estoy perdiendo Yo estoy seguro Que es algo de estos Salgo con los Con los cacharros estos ¿What? Pues maravilloso Oh, oh Está vivo Pero vamos a ver ¿Me puede explicar Cómo funciona La vida Esta gente? O sea Por favor Por favor Que me voy a morir Tiro Tiro a la cabeza Varios tiros De la De la otra O sea Por favor Estoy sin hierbas Y sin munición Tengo químicos Pero Con los químicos Podría Con los químicos Podría hacer munición Quizá tendría que haber He hecho eso Vaya por Dios Y va a ser su padre Y ahora va ella Y dice que él será su padre No, 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 no Le encontraré Y le haré sufrir Mira el policía Ya genera la AGE Siempre Es ya Que le genera Un lag de la hostia Menos mal Ese menos mal Ha sido muy como Cuando en los Simpsons Homer pide Que se reconozca Su esfuerzo Y le dan Toma Mil dólares Menos mal Ya era hora Pero por qué Uh, esto huele a vos ¿No? Espera Vamos a hacerlo bien Hacemos una mega curación ¿Debería volver a guardar? Debería Somos valientes Pero No es nada eso Pobre hombre Tiene una radio Lo sabes, ¿no? Puedes cogerla Intentar llamar a alguien Se me ocurre Como dato Como idea La pieza Vamos a ver todo lo que no sea Una obvia trampa Antes de... Mira Uh, nos van a dar llave a serpiente Claro, es que no me queda munición de la otra ¿No? ¿No? Ah, esto es pólvora Puedo hacer... Fluido químico y pólvora Para hacer balas normales Meh Podemos Ah, no, no me quedan hierbas Solo para... Para tener algo, tío Ah, voy a poner Que me llevas a utilizar la escopeta Pero... Pregunta ¿Dónde estaba? ¿Se ha teletransportado? Tengo que empujarle ¿Ah? ¿Puedo hacer esto? Le aturde Me llevo a tesillar aquí Pero bueno Au ¿Cómo pillo eso? Pero bueno Tiene que haber un truco Como en la otra Como en el autocombate Pero no lo puedo coger Está a otro lado de... Jorín Ostras Oh, oh Ah, él va a coger La buena, ¿no? Ha cogido Tiene una motosierra doble ¿Es una motosierra doble? Es una motosierra doble Es una motosierra tijeras ¡Qué invención más increíble! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! Vale O sea, simplemente es dispararle Hasta que... Hasta que suelte la cacharra Vale No es que se estaciona ya Que su escalofriante arma Te intimide a tu alrededor Y puede que haya algo que te... Ah, vale La... La... Podemos utilizar Los cadáveres Para empujarle, ¿no? Pobre hombre Y la motosierra me la podré quedar Para el resto del juego No tengo menos balas No tenía más ¿En serio? Vale Ah... ¿Podría hacer? Espera A lo mejor... Creo que me he dejado algo Creo que me he dejado una hierba verde O algo Porque me suena que este Tenía algo más Desde luego Mi inventario no era igual Ojo Ojo Ahí te pones a su lado Pero bueno ¿Es por el inventario? Vale Ya puedo Uy Lo ha guardado Ha sido fácil Pero bueno Pero bueno Oh, oh Ah, he fallado No No me mates No Pero bueno ¿En serio? No puede ser Se me ha ido el motor Y a él no Oh, oh Oh, oh Ahí he cometido un error Me he tirado muy pronto Tío, sigue vivo Tío, sigue vivo Por favor, muérete Por favor Por favor Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Pero bueno Vamos a ver Mira, me he dejado eso Y esto Esas cosas que me he dejado Pero vamos Vamos a ver O sea, por favor Chico, me voy a hacer Me voy a hacer curaciones Lo que más necesito son curaciones No las balas O sea ¿Vas en serio, tío? Es que es inmortal Lo voy a pillar ya Da igual A ver La primera fase Voy a intentar usar Solo escopeta Pero la primera fase No me tiene que quitar Los sacos Uy Solo funciona un casco Ahora What the fuck Dios Dios En serio Tengo un problema De espacio No puede ser Pero vamos a ver No puedo bloquear Vale Esta es la primera Solo oigo por un auricular Me estás poniendo muy nervioso Ah, vale Se había encasqueado Es que tiene una vida, tío Uh, ahí he bloqueado No sé Creo que no entiendo del todo bien Este combate Oh, no Que lo ha cortado Ah, no No lo ha cortado Por favor Ya Pero bueno Menos mal No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero vamos a ver Hazme un favor Y no Te partes No sé yo, eh A estas alturas Lo he visto todo Aquí es donde se va A romper No te la pueden dejar Se rompió Sigo yendo solo por un casco No sé si vosotros lo oís Pero está siendo muy incómodo Oye, no he pillado ninguna llave ¿Verdad? ¿La tendrá él? Bueno Tenemos el perro Seguramente la tenga él, ¿no? Espera Vamos a ver Lo tengo que dejar ya Lo sé Ahora Ahora en cuanto Pueda guardar Lo dejamos Aquí no había nada Aquí estaba solo el Pobre hombre Pobre hombre Pobre desgraciao No, no la tiene No parece que haya Eh ¿En serio? ¿A estas alturas Sigo sin espacio? Tengo que hacer balas Pues no No Él no tiene la llave Ni nada Así que Pues me falta Una cabeza de perro No sé Ya la buscaremos No, no es por ahí Es por Claro Es que esta parte Está cerrada Pero esto es un atajo solo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no debería abrirse Pero es lo que me extraña Que a lo mejor Sí que está la llave De la serpiente aquí Es que es muy raro, ¿no? Es decir Solo Solo esta puerta Que es como para volver Y no tener que hacer El camino entero Pero está cerrada No lo sé Él no tiene una llave No sé La dejarían más a la vista Así que habrá que volver No sé Uno pensa Yo creo que me la he dejado Como un tonto Yo creo que la llave Tiene que estar ahí Pero bueno En fin, da igual Quizás no aparezca nada ahora Llego a guardar Y lo dejamos aquí Y próximamente más Esto está cerrado, ¿no? Sí El taller sigue cerrado Uf, no sé por qué Se me está haciendo Cuesta arriba De alguna manera Creo que no me estoy divirtiendo Todo que podría divertirme ¿Está cantando alguien? ¡Pero bueno! Señora Basta ya ¿Quién la esconde usted? Me falta una cabeza del perro Seguramente el péndulo Lo haya que poner en algún sitio Y no me he enterado aún Un momento Decía en la sala de estar, ¿no? Sala de estar Ah, ya sé que sala es esta Ahí tengo que poner el péndulo Bueno, lo haremos en el siguiente episodio Ya sé que seguramente sea ahí Porque decía en la sala de estar Coloca el péndulo ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós